La Comunidad de Casa Grande 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 Mi recomendación mía es que justamente hay una comisión que va a ir a la ciudad de Lima, está pidiendo una cita para tratar de hablar con las autoridades y meter al Congreso un documento. Ya no podemos permitir esos abusos porque el vaso de agua ya rebalsó, señor. Tanta injusticia en salud. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro Perú? Y queremos nosotros que ojalá Dios mediante se dé solución a este problema lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.